Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo más y en esta ocasión vamos a estar hablando, o voy a estar hablando en realidad, de un problema en uno de los vídeos, bueno no exactamente un problema, bueno el tema es que tengo un vídeo de, bueno seguramente si ustedes llegaron a ese vídeo o a este vídeo llegaron a través de ese vídeo, esa es la idea, de que como hackear, hackear el sistema de las cámaras Nikon, que hay un programa que lo modifica y que agrega cosas, no sé, o algunas mejoras que otras que Nikon no las agrega, por ejemplo el tema de la cámara, la cámara por lo general graban, las cámaras Nikon graban como 20 minutos o 19, no me acuerdo cuánto, pero hay un, con ese programa o con ese hack se puede decir que hackea el sistema, le da como 4 minutos más adicionales, que no es casi nada, pero son 4 minutos, considerando que tenías 20, 4 minutos no es malo, también hay otros que puedes cambiar las baterías, que tú puedes colocar, o sea, que se pueden colocar baterías oficiales, solamente las cámaras nuevas, y con este programa se puede utilizar cualquier otra batería, ya sea oficial de Nikon o una genérica, y entre otras, pero hay cosas que están dentro que no funcionan para todas las cámaras y que no son falta el que dice, oh yo quiero esto, yo quiero esto, tú lo agregan al sistema y generan fallas, de hecho hay unas que yo probé que no me funcionaron, con el vídeo sobre todo, y el vídeo se detenía y no funcionaba o pesaba demasiado y así, entonces la duda de algunos es, ¿cómo yo quito eso una vez que lo agrego?, ¿cierto?, pero el tema es muy sencillo, o sea, simplemente lo hacen exactamente igual como lo hicieron, o sea, se bajan, el primer paso es encontrar la ISO de actualización del sistema, la ISO oficial, que está en Nikon, segundo, tienen que irse a la página, descargar el otro archivo, bueno, mejor se los muestro cómo tiene que ser para que no hayan dudas. Y bueno, aquí ya estamos dentro del computador, como les dije, es tan simple como, o sea, me refiero que esto es para solucionar algún problema que haya surgido, a raíz de que ustedes le agregaron alguna característica a la cámara, que no era compatible con su cámara, alguna característica que no estaba al completo terminado, o simplemente no funciona, corta, y tienen algún problema con eso, simplemente ustedes van, en el caso que no tengan la, ¿cómo es que se llama?, la imagen BIM con la actualización de la cámara, la actualización oficial de la cámara Nikon en este caso, en el caso que no la tengan, ustedes simplemente la descargan y ya. Lo segundo que tienen que hacer es dirigirse a la página en esta, esta página donde ustedes agregaron las características de su cámara, y simplemente tienen que elegir el archivo original, como ya lo hicieron anteriormente, y en este caso solamente seleccionan lo que ustedes vieron, o que siempre funciona, que en este caso es remover el tiempo, lo de la cámara, la de la batería, que siempre funcionan, esos no tienen mayor problema, es como lo primero que intentaron arreglar o hacer. En mi caso yo lo utilicé para esto, para la batería y para darle más tiempo, así que eso fue lo que funcionó. Entonces si ustedes quieren arreglar, no sé, pues le agregaron uno a esto y le generó problemas, que casi siempre genera problemas dependiendo, su cámara creo, a mí me generó problemas todo, todo esto, estas cosas de video no me funcionó, esto tampoco me funcionó, este menos, porque está en fase alfa me parece. Entonces ustedes simplemente tienen que seleccionar estos dos, le dan a guardar, lo guardan como el archivo normal que tendría que guardarse, creo que está aquí, creo que sí. Y luego como les dije, tienen que copiar este nombre del archivo original y lo pegan a este, para que la cámara lo detecte sin ningún problema, porque a veces pasa que ustedes simplemente borran esto y lo dejan, no sé, o lo copian con este mismo nombre, no lo va a detectar la cámara. Este sí lo detecta súper rápido, así que es mejor que lo hagan así. Y ya, eso sería todo, de esa manera solucionan cualquier problema o inconveniente que hayan tenido con agregarle características nuevas a la cámara. Espero que les haya gustado este video, y que les haya sido de ayuda, por cierto, que es la idea. Y si fuese el caso, déjenme su like, que saben que me ayudan muchísimo a seguir haciendo todo este tipo de videos. Suscríbanse a mi canal que subo casi siempre, y no se olviden de darle a la campanita para que no se pierdan ninguno del contenido que subo casi siempre. Y sin más que decirles, nos vemos hasta un próximo video. Chao, que estén bien. Chao.